Música Muy buenas gentes de youtube, aquí está su tío Gamgee Esta vez en el octavo episodio de mi serie de Dark Souls 3 sin morir En el episodio anterior hice toda la zona del Pico de Archidragón Junto a sus jefes, el Weaver Antiguo y el Rey Sin Nombre En este episodio voy a hacer toda la zona del Gran Archivo Y voy a derrotar a los jefes finales del juego base Los cuales son los Príncipes Gemelos, Lorean y Lothric Y el Alma de Ceniza Después de este comentario inicial, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.